¡Ya has salvado! ¡Ya has salvado de esa caída! ¡Milagro! A ver, los tic tacs de la muerte, lo haces ¡Esparta! ¿Pero dónde vas? ¡Pero es que el menú! ¡Vámonos! 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 ¡Mi momento ha llegado! ¡Aaah! 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 ¡Quídate! 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 ¡Pues ahí! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Voy ganando! ¡Me vale! ¡Vale! ¡No esperes! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Quídate! ¡Quídate! ¡No, no! ¡Eh! Vale, te dejo a ti primero, Rector! ¡Gracias! ¡Voy primero! ¡Es que he visto algo ahí que me ha llamado la atención! ¡¿Qué es?! ¡No explota! ¡No explota! ¡Se explota! ¡Aaah! ¡Se explota! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, a pie no toco ninguna mina, ni sin querer ¡Claro! ¡Claro que no! A ver... ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡No sabes por qué explotar! ¡No! ¡Echo un campo mirado! ¡Aaah! ¡No! ¡Tan, tío! ¡Esplotaban porque las estaba disparando yo! ¡No te quedes, tío! ¡Delante! ¡No te quedes, tío! ¡No te quedes, tío! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡Uy, en cabeza otra vez! ¡Y el Mike se pone en cabeza! ¡No, tío! ¡No! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¡El Carmen! ¡No! ¡El Carmen! ¡No! ¡El Carmen! ¡No!